Bueno, buenos días. Este año, al igual que el año pasado, debido a las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, vamos a adelantar las donaciones anuales que hace la Mutual. Este año es la edición número 15, empezamos en el 2006, donde van a estar las mismas instituciones del año pasado beneficiadas con una donación. ¿Cuántas instituciones son totales? Son 22 instituciones las que reciben la donación de la Mutual este año. ¿Es un aporte económico, digamos, sin devolución? Sí, sí, es una donación que la Mutual que hace lo que recauda de cuota social, lo traslada a las instituciones locales, de seguridad, de educación, de distintas instituciones. ¿Se le pide después en qué se ha gastado esto, un informe de dónde fue el dinero? No, la verdad que, o sea, se les consulta o ellos mismos a veces nos dicen, pero la realidad es que la Mutual confía en las distintas autoridades de las instituciones en que siempre han utilizado la plata para un buen fin, digamos, dentro de cada institución y sabemos que es así, así que no, tampoco es que se les pide que rindan cuentas, pero siempre ellos nos comentan lo que hicieron con los fondos que recibieron. El número del año pasado fue 105.000 pesos. Sí, el año pasado fueron 105.000 pesos, bueno, y este año todavía no tenemos bien el monto determinado, pero ya lo van a saber esa noche las instituciones, digamos. Eso se debela esa noche, ellos no saben. No, no, no lo saben nunca de antemano, esa misma noche siempre le decimos el valor. Bien, ¿previamente ellos pueden presentar, digamos, algún tipo de necesidad aquí en la Mutual? La verdad es que siempre ellos, cada vez que vienen, porque a su vez, más allá de que reciben la donación, son socios algunos de las autoridades de la Mutual y siempre nos preguntan cuándo van a estar las donaciones, porque tienen que hacer una u otra cosa. Entonces ellos nos van diciendo más o menos lo que tienen que hacer, pero no es que nosotros le vamos, le estamos preguntando en algo por el estilo, digamos. La modalidad es virtual, ¿no? Si va a ser con Zoom, con qué plataforma y a qué hora la gente, ¿dónde lo puede ver? Mirá, es a través de Zoom, al igual que en el año pasado. Nosotros le mandamos la invitación a las personas que representan cada institución y la gente también, el que lo quiera seguir, lo puede seguir a través de Facebook o Instagram o, bueno, también algunas radios pueden transmitirlo. Entonces lo pueden seguir a través de eso. Seguramente. Entonces se adelanta para la semana. Se adelanta el día jueves 17 de junio, 20, 30 horas. Bárbaro. Vía Zoom. ¿En otras localidades ya se dio esto? Ya se hizo en la localidad de Alcira Gijena, General Cabrera, y faltaría General Dese, Arroyo Cabral, y Arroyo Cabral va a ser después que nosotros, creo. Bárbaro. Perfecto. ¿Algo más para remarcar? Bueno, se viene el día del... no sé, diame. Sí, sí, no, era eso, yo me adelanté, ah, perdón. Bueno, se viene el día del padre, nosotros, bueno, tenemos distintas promociones en los comercios para que la gente cuando vaya a comprar el regalo para el papá pueda usar la tarjeta de la mutual sobre todo. Y recuérdale a la gente que estamos, la tarjeta de la mutual está con el plan ahora. Puede ser 3, 6, 12 o 18 cuotas dependiendo del rubro, ¿cierto? Entonces hay que consultar los rubros y haga un plan, digamos. Pero estamos dentro del plan ahora 12, 3, 6, 12, 18, que la puede usar. Por ahí la gente se le confunde como la tarjeta nuestra no es bancaria, pero sí se puede utilizar para estos planes. Así que la tengan en cuenta que tiene buenos beneficios la tarjeta de la mutual. ¿Están analizando qué va a suceder con el cajero? ¿Se está usando aquí de la cabal? Bueno, sí, sí, se está usando el cajero. Por ahí no tiene el movimiento que puede tener un banco porque, bueno, es pura y exclusivamente para los socios de la mutual. Pero sí se usa la gente, los socios de la mutual lo usan, sobre todo los fines se pueden hacer depósitos de extracciones, pagar la cuota del préstamo y pagar la tarjeta. Perdón, no es solamente cabal, es mutual, digamos. Es la mutual, sí, sí, y es pura y exclusivamente para los socios de la mutual. Si alguien viene con una tarjeta de red, link, digo, link o banel o cualquier red, no lo va a poder utilizar en el cajero de la mutual. Es pura y exclusivamente para los socios. Vale, pero 24 horas de ese servicio. 24 horas, los 7 días de la semana. Por ahí en una localidad como esta, la gente prefiere, digamos, venir un lunes, un martes aquí y, digamos, estar con alguna representante. Sí, a la gente le gusta que la atendamos, la acostumbramos a eso. También nosotros no tenemos ningún problema en atender a la gente. La mayoría nos conoce, tienen nuestros contactos personales, así que cuando necesiten algo, saben que no tienen más que llamarnos. No hay ningún problema. No, gracias. Marcos Antuña, gerente de la mutual de las comunidades. La donación anual a las instituciones el próximo jueves, 20, 30 horas por la plataforma Zoom, que se va a estar transmitiendo por las redes sociales de la mutual de las comunidades. El año pasado recibieron 105 mil pesos cada institución. Vamos a ver qué va a pasar este año. Seguramente están muy expectantes estas 22 instituciones y también seguramente ya están buscando el destino de esta donación.